Tengo que quitar la descripción del juego Porque se me hace la pantalla mas pequeña Esta pantalla no se ve para nada bien Más bien se la mas pequeña Y de perra también ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿There está? ¿Todo una casa en phenomenal? Puedo entrar ¡No! Estijo ¿Qué pasa? 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 Yo. 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 Si. ¿Tienes el aire? ¿Tienes el aire? ¿El aire? Las que monas vienen aquí por los encudos. ¿Tienes el aire? ¡isationel de los encudos. ¿ 처úda? ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien viene por mí! ¡Ya lo escucho! ¡No eres tú! ¡Suscríbete! ¡Long way! ¡Long way! Oh, he lives there Había uno corriendo enfrente, nigga Están peleando entre ellos Te van a matar, te van a matar, yo no tengo arma No, Elian, está bien, yo voy a ir para el lado contrario cuando yo no tengo ni un corta bulla No tengo nada Acaso que yo lo he visto en el gafo, yo lo escuché contigo